y qué pasa manda bienvenidos a revento como estamos en falcon bbc y vamos a hablar sobre el teatro de perú que lo instalado a ver si en esta campaña pues es mejor que la otra y ver si podemos pues viciar un poquito más volvemos al mismo fight en la mafia el teatro pues es una manera de mantenerlo vivo no la mejor pero bueno una base de datos con muchas cosas y el terreno pues las campañas van rar unas entonces vamos a seguir un poquito de instalación el mapa de perú vale tenemos proyecta tan curioso esto es lo mismo de siempre práctica engagement no viene ni con entrenamientos ni con partidas salvadas una pena siempre me gusta que tengan algo en training pero sin saber y luego las campañas tenemos cuatro iron hook no las he visto esto es totalmente la brinaje lo veo está en dificultad hard war of the pacific medium fleming desert hard steel yao medium empty vacía imposible esto claro es imposible si no hay unidades no tingir y si ahora esta es esta 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 es algo que yo que se caen del país así han puesto aquí un montón de carros no tengo pero bueno es algo para jugar con los carros no tenemos una campaña ahora mismo carros contra es que si sólo fuera los carros azules y todo esto fuera rojo pues molaría más pero yo que sé entonces bueno que hay los carros tío guard pero que es eso que como veo yo que unidades tengo tío j 15 son todos enemigos o sea los carros son enemigos son malos los aliados aquí efe 16 5 6 5 agresos tanques bueno vamos a ver iron hook si me la ponen difícil pues tenemos aquí unos portavienes americanos f 18 no sé qué tal 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 normalito actualizado pues no muy moderno lo cual no hay f 75 es f 50 supongo lo mismo es algo d a ver fordaba o sea es perú contra chile o como es esto no por lo que pone aquí no básicamente bueno esto también será pero contra chile siempre chile perú border la tocar el chile es aquí esto tal y los bolivianos y venezuela también ayudan es un poco la zona pero bueno la están liando parta siempre entonces no sé qué teatro escogeré pero bueno vamos a ver un poco los vehículos básicos que tienen el 36 5 bueno aquí lo hemos visto antes f 16 y los dos bandos eso va a estar complicado eh vale o sea hasta mi 29 mi 21s o sea está complicadísima está y la ponen medium no sé yo y que hay por otros lados su 30 me caca o sea no f 16 también es que como el físico lo han vendido a tantos lados a f 16 al fallet y f 16 es que todas las unidades tienen f 16 ya todos los países llevan f 16 todos todos todo esto es la guerra o el pacífico 2 y hay un hook ahora aquí bombardero de la distancia de entrenamientos su 22 19 s está ponen como heart entonces portaaviones con esto y eso su 25 fíjate que esta no la estoy viendo tan difícil o lo poco que estoy viendo es más difícil por otras circunstancias pero quitando que no tengan efe y 6 eso ayuda mucho pues si vale tienes el iff efectivamente pero oye aquí tenemos harria bueno tenemos ahí blocadas de señal he visto y pensé que si es aquí en el carril igual a 6 6 6 hércules con el técnico también porque había en la otra campaña bueno pues no vamos a dejar de tonterías la referencia práctica es la misma de siempre en la que viene con bebés aquí tampoco bueno no sé si yo sí que es la que viene con bms no no porque esto definitivamente no viene con bms este esta aeronave vale o sea el mf este en serio que vamos a poner el mf este aquí bueno yo pensé que este bueno también está gracias la referencia práctica está graciosa vale perfecto vamos a meter es una campaña cualquiera para ver un poco el teatro por lo visto luego ya también haré un vídeo ya de volando 13 pero qué va a pasar por 13 pues que esto va a ser lo siempre no va a ser la mezcla de tiles de teser stone supongo porque esto parece que es un poco desértico y de corea entonces habrá que ver si hay montañas que realmente denotan crear wow que altura no este vehículo que hace aquí ya esto que pasa aquí hace un récord bueno pues mientras tarde o no tarde ahí está de esto entonces las texturas de ods de verdad que es una ciudad enorme también me encuadro los caminos por el camino vale pues una mezcla de ods y seguramente eso vamos a sitio por aquí de recito habrá algo que esto ya es pues bueno esta típica a esta base y la base no creo que haya ninguna realista aquí está la base que como veis pues está ahí en un cuadrado está mal hecha aquí la base pues si la mismo si tenían pendiente hacer algo más guay pero han puesto una base genérica y pastilla ya está y esto por corea total con textura de el éxito para ya no es de teatro al fin y al cabo siempre pasa lo mismo no hay un set de texturas que digan vamos a hacer las texturas para nuestro para españa no por las texturas de españa no se hicieron para españa se cogieron las de ods las de balcanes y las de corea y pues todas estas ya tenemos ahí un montón de verdes tal y entonces pues un poco más de lo mismo pero con distintas formas así que bueno vamos a ver la campaña cómo funciona y no sé cómo lo haré si grabaré si haré directos mientras vuelo y luego vídeos del resumen y vídeos del briefing o yo que sé pero bueno habrá vídeos de falcon a ver hasta dónde nos llega esta campaña porque señores hay que llegar a las cuantas horas de vuelo tengo que llegar a las nuevecitas horas de vuelo a las 3.900 que estamos ahí a 10 orillas vamos desde el final de año encuentro una campaña que me permita llegar ellas así que no tengo muchas esperanzas en el teatro por te digo porque está en el grupo de fighter mafia que simplemente es una manera de tener los teatros que funcionen no al día vale y lo cuestiones que esté al día sabes bueno aquí veáis lo de perú el icono está guay y bueno cáncer y no tendría que pasar nada pero así que nada chicos ya veré qué campaña cojo iremos haciendo vídeos y no sea de directos o no seguramente sí así que chico de suscribirte darle a like activar la campanita no entra en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz